Hola muy buenas amigas y amigos de youtube soy Kyo7Gaming y nada vamos aquí con un nuevo vídeo de Pokémon GO, el hack ya está actualizado como habréis visto en el título, hack actualizado para IOS y nada como veis ya lo tengo instalado, voy a ver si funciona correctamente, vamos a coger una poke parada, los objetos los da, así que perfecto y vamos a coger un pokémon a execute y a ver si lo atrapa, lanzamos la pokeball, en este caso la superball y a ver si se queda o se escapa, se escapa como siempre, vamos a tirarle otra, nos ataca, genial y a se queda con nosotros y 3, perfecto, así que el hack funciona bien, ahora vamos a probar teletransportarnos para atrapar un pokémon y a ver si así funciona todo correctamente, este es el de TutuApp, el gratuito y vamos a buscar un pokémon, a ver por aquí veo un lapras, este muy bajo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver que hay por aquí, vale vamos a trapar este lapras, ya sabéis que este en este hack para teletransportarse es un poco más de lío, tienes que hacer más cosas, pero funciona también igual, así que vamos a ver si nos aparece el lapras, no sé cuánto tiempo le quedaba la verdad, 418, 418, 660, 660, 980, solo con poner los 4 últimos números después del punto sobra, pero a mi como ya me ha dado alguna vez problemas, ya sé que muchos lo sabréis, yo me gusta ponerle todos los números, porque hay veces que le pongo solo 4 y no sé por qué, se raya y me aparecen otras coordenadas y es un jaleo, 2615, no cuesta poner todos los números, ok, nos movemos y solo hay que esperar a que aparezca el pokémon, en este caso un lapras, vamos a ver a ver cuánto tiempo le quedaba, se le quedan 20 minutos, supone que tiene que aparecer y a ver si lo podemos atrapar y ver que funciona todo correctamente, ya aparecen los pokémon y bueno, ya tenemos aquí el lapras, lo pinchamos, recordad no cogerlo, le damos otra vez a teleport, en este hack, select, collect y nuestra ubicación donde jugamos normalmente y nos movemos, es muy bajo de cp, pero bueno, vamos a ver si podemos atraparlo, se me ha salido un poco desviado, es que tengo el micro aquí delante y le voy a dar un golpe al micro, a ver voy a apartarme un poco, vale, a ver si se queda aquí con nosotros, nada, vamos a ir con una ultra y vamos a tirar una valla que tengo bastantes y a ver si podemos atraparlo y vemos que todo funciona correctamente, genial, 2 y 3, pues vale, lapras atrapado, para caramelos va a venir muy bien, ya es muy bajo de cp, pero bueno, para caramelos va perfecto, pues nada, como veis el hack funciona, lo dejaré, si me lo permite youtube en el link de descarga, si no lo pondré en mi página web de facebook, así que estará allí, si no está aquí, y nada, vamos a ver los pasos, que son los siguientes, yo dejaré el link, nos vamos a la tutu helper, como veis es free, yo no tengo el VIP, buscamos pokemon go, en el buscador, yo lo tengo aquí seleccionado, y en este caso cualquiera de estos dos es, es el mismo hack, lo que pasa es que uno pone hack usa unión, y el otro no pone nada, pero es el mismo, vale, le dais aquí, y en el botoncito verde, que se ve abajo, grande, le dais ahí, y pondrá descargar, saldrá una barrita descargándose, y luego pondrá instalar, una vez lo hayáis instalado, aunque esto ya sé que lo sabéis mucho, no os dejará abrir el pokemon, pues nada, nos venimos a ajustes, general, gestión de perfiles y dispositivos, y aquí buscamos el pokemon go que sea, en este caso es el channel general technology, vale, como veis yo tengo los dos verificados, y una vez hayáis hecho eso, ya podéis abrir el pokemon go normal, y seguir jugando, recuerdo lo de siempre, cuando os teletransportéis para ir a por un pokemon, no cojáis ninguna pokeparada, no combatéis ningún gimnasio, porque os podrán dar un softbar, vale, solo os teletransportáis, esperáis a que salga el pokemon, cuando salga lo pincháis, vais a teleport, vuestra ubicación, os movéis, ok, y cuando ya estéis en vuestra ubicación, ya podréis atrapar el pokemon, vale, pues nada, este es el hack, como ya estáis viendo, yo tengo los dos, tengo este que es el gratuito, y este de aquí que es el que os subí ayer, que es distinto, me gusta más este, la verdad, me han dicho, pusieron ayer en los comentarios del vídeo de ayer un suscriptor, que se puede conseguir en una página de Facebook, o sea, de Facebook, de Internet, no sé qué página es, pero bueno, si la quiere compartir con vosotros, a los que os guste más el hack de ayer, pues que la comparta, porque yo ya os digo que no encuentro la página de este hack, pero si no, tenéis aquí, yo os dejaré el link de este de aquí, que funciona perfectamente igual, y para jugar va bastante bien, así que nada chicos, espero que apoyéis con un buen like el vídeo, a ver si esta vez se nota, ya que el de ayer se notó bastante, lo que pasa es que visitas pocas, así que compartid el vídeo, por favor, compartidlo para que se enteren todos, y puedan descargar este hack, acordaos que, como siempre digo, es para iOS, ¿vale? para Android, yo no sé si funciona, creo que no, no he visto a nadie de Android que tenga este hack, ellos usan el Go GPS, creo que se llama, pero como yo no entiendo de Android, no lo sé cierto, si alguno lo sabe, pues que lo ponga en los comentarios, si quiere, y este es para iOS, ¿vale? como lo habéis visto en el título y en la miniatura, es para iOS, así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartid, suscribiros, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!